Buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos al conversatorio análisis de costos de la carga de salud atribuible a la contaminación del aire. El cuarto y último del ciclo aprendiendo sobre cómo medir los impactos en salud asociados a la mala calidad del aire. La mala calidad del aire es la mayor amenaza ambiental para la salud pública y el mayor reto político para los gobiernos de los territorios. Numerosos estudios han investigado la relación entre la contaminación del aire urbano y los eventos de salud y han corroborado su carácter local y la necesidad de información actualizada para la toma de decisiones. Este ciclo de conversatorios tuvo como objetivo socializar las metodologías implementadas desde marcos explicativos ambientales y epidemiológicos que soportan el alcance del compromiso adquirido durante el proceso de investigación realizado en el proyecto de terminación de la carga atribuible de enfermedad por contaminación del aire urbano y sus costos económicos para la ciudad de medellín 2010-2015 el cual fue financiado por el ministerio de ciencia tecnología e innovación. El evento se realiza en el marco de la red de conocimiento en salud ambiental énfasis en calidad del aire para los municipios que conforman el área metropolitana del valle de aburrá red que se configura como el marco de esta investigación y con la que se pretende dar continuidad a los temas abordados en la misma. Invitamos a todos los asistentes a este conversatorio virtual a hacer sus intervenciones en la sección de comentarios de esta plataforma. Ahora le daremos paso a nuestros invitados Verónica Lopera, epidemióloga, Emanuel Nieto López, economista, magister en epidemiología, Nora Adriana Montialegre, médica, epidemióloga y doctora en salud pública. Sergio Orrego, ingeniero forestal, economista ambiental, doctor en recursos forestales e invitado de la Universidad Nacional de Colombia. Los dejamos en este momento con Verónica Lopera, quien será la encargada de moderar este espacio. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Hoy nos encontramos aquí con los que nos están, si han seguido en estos tres conversatorios. Este sería el cuarto y último de esta primera parte y bienvenidos pues para los que nos acompañan por primera vez en el día de hoy. Como nos mencionaban, entonces esto hace parte pues como de toda la estrategia del proyecto de investigación que estamos desarrollando financiado por Polsciencias, evaluando la carga ambiental de la enfermedad y los costos económicos. Entonces el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y que muchas veces desde el sector salud no es tan tomado en cuenta o tiene muchos menos trabajos de investigación que en otras áreas que en otras áreas que en otras áreas que es todo el tema de los costos económicos asociados a la enfermedad. Y en este caso obviamente pues las enfermedades asociadas a la contaminación ambiental. Recordemos entonces lo que hemos visto a través de estos conversatorios. Entonces venimos como una cadena y este último obviamente no se despega de las temáticas anteriores. Es como en la conclusión final de todo este proceso metodológico. En la primera de conversatorios revisamos todos los apartes metodológicos de cómo hacer los cálculos de la carga de enfermedad, los años de vida perdidos por mortalidad, los años de vida perdidos asociados a discapacidad, cuáles son las diferentes metodologías que hoy en el mundo se utilizan para hacer este tipo de cálculos y cuál es la importancia y su uso que tienen tanto pues en la epidemiología y en la salud pública y cómo estos índices que nos calculan la carga de la enfermedad se pueden relacionar con la carga, las fracciones atribuibles o la carga atribuible a la contaminación ambiental, que es digamos el tema principal de este trabajo. Y sumado a esto en el segundo conversatorio hablamos sobre, bueno, para poder tener todos estos cálculos, estos procesamientos del índice de la carga ambiental de la enfermedad, pues necesitamos contar con buena información y nos contaban los compañeros en su momento cómo fue todo el proceso para obtener la información, cuál es ese tipo de información que necesitamos para poder calcular los índices, las dificultades y cómo está el país en este tema, tanto desde la calidad de la información, abordamos asuntos muy importantes sobre la ética, en el manejo de los datos sensibles, de los datos personales, cómo desde el proyecto de investigación se tuvieron protocolos para esa protección y asuntos también muy relevantes de cómo conservar la calidad del dato, ¿no es cierto? O sea, partimos, recuerden que partimos de fuentes primarias y cuando llegan a los procesos de investigación o de análisis, pues hay que hacer un gran procesamiento para mejorar esa calidad del dato, entonces nos hablaron de diferentes técnicas, de cómo estas nos ayudaban a obtener unos datos mucho más robustos para poder procesar información. En estos conversatorios, estos dos conversatorios realmente son los que más están ligados a lo que vamos a ver el día de hoy, y los que los quieran volver a escuchar, igual están los correos disponibles para las preguntas que todavía tengan acerca de estas dos primeras temáticas, pero entonces están los videos grabados en la página de la Facultad Nacional de Salud Pública y podemos volver a revivir estos dos primeros conversatorios que se trabajaron. Hace ocho días miramos y revisamos para recordar un tema muy importante en este proyecto y es cómo hacer los análisis geolocalizados en los temas tanto de morbilidad, pero también de variables en salud, pero también de variables ambientales y cómo de forma geográfica en los geonálisis estadísticos se podían relacionar estas variables, entonces nos comentaron y nos hablaban de diferentes técnicas para hacer estos análisis, igualmente es muy importante conocer estas metodologías para poder conocer un poco más el detalle de cómo se desarrolló este proyecto y luego abordar pues los resultados. Entonces hoy, como lo mencionaban, vamos a hablar de los costos en salud y los costos, cómo calcular esos costos asociados a la carga atribuible a la contaminación y para eso, pues como no lo mencionaba Clara, tenemos pues unos panelistas muy importantes que nos acompañarán el día de hoy. Es muy valioso poder conocer cómo metodológicamente y las diferentes metodologías que hoy existen para hacer ese cálculo de costos, cómo lo vamos a utilizar, qué quiere, cómo se quiere implementar o cómo se puede implementar todos estos análisis en las políticas públicas en salud, porque finalmente para priorizar políticas en salud no solamente es las cargas de la enfermedad, sino que también dentro de ese proceso de análisis hay que trabajar las cargas sociales, económicas que cualquier evento en salud nos trae. Entonces vamos a trabajar tres bloques importantes que nos van a dar como cuenta de cómo se llevó todo este trabajo en el proyecto. Entonces primero vamos a trabajar unos enfoques teóricos. Es muy importante, antes de abordar las metodologías, conocer un poquito cómo abordar esos enfoques de costos, de los costos ambientales, los tipos de costos, etc. El segundo bloque vamos a conversar un poquito sobre, bueno, cuáles son las metodologías que se utilizaron para el estudio de costos en este proyecto de carga de la enfermedad y específicamente de carga ambiental y finalmente pues trabajaremos cuáles fueron esas estrategias analíticas para hacer los análisis de costos y la valoración monetaria de la carga ambiental de la enfermedad. Entonces para dar paso al primer bloque como de conversación, yo quiero que pues el profe Emanuel nos cuente un poquito cuáles son esos enfoques teóricos del proceso del costeo en salud que se utilizan hoy en el mundo, que se utilizan en el país, cuáles fueron los que adoptamos para que le cuentes un poco a la audiencia, cuáles fueron los que adoptamos en este proyecto de la carga ambiental de la enfermedad. Entonces, profe Emanuel, bienvenido. Gracias Verónica. Buenas tardes para todos. En efecto, el tema de los costos es el último objetivo planteado en nuestro proyecto de investigación. En ese sentido, la estimación de los costos económicos es tributaria del trabajo previo realizado por el profesor Hugo y Sandra, en relación con la estimación de la carga de ABAT asociada a la contaminación atmosférica, particularmente a materia particulada OPM2.5. Es decir, nos correspondía a nosotros estimar los costos de la morbi-mortalidad atribuible a la contaminación mujer. Igual que nos presentaba a Nú y Sandra, de cómo sus estudios de carga atribuible a la contaminación estaban en un contexto previo, que se soportaban en unas metodologías validadas con anterioridad, particularmente los aportes de Burra y López, también los informes del Banco Mundial en el año 93, en el artículo de Salud. Decía que igual que eso, también el tema de los costos de la carga de ABAT tiene su contexto, sus antecedentes, y me gustaría compartirles en una primera diapositiva, algunos elementos que permiten poner en contexto este tema de la medición de los costos de la carga atribuible. Entonces, en esta primera transparencia, podemos observar en qué momento de la línea del tiempo estamos, ¿cierto? Ok. A ver si no... Ok. Les decía que en la línea del tiempo estamos, digamos, en el extremo derecho. estamos aquí parados en estimación de los costos de la carga de la continuación que tiene unos soportes metodológicos establecidos hace ya algún tiempo realmente es el instituto de méxico y el soporte fue el año 98 pero se ha venido a final todo eso hasta el informe del cual tengo referencia en el informe de naray en el año 2016 con el auspicio del banco mundial y publicó un manual de metodología de valoración de los costos el impacto de la contaminación del aire también estamos en este momento avanzando y hacia cómo utilizar esos estudios de costos de contaminación del aire en mortalidad hacia unos estudios que tratan de establecer digamos medidas que permitan establecer la efectividad de políticas de contención de contaminación del aire digamos que nosotros estamos parados en este momento en el primer asunto que les mencionaba el costo pero había que avanzar hacia las estudios de estudios de impacto en salud los llamados estudios e istia pero digamos que estas metodologías ya validadas por la obs y el hf tiene sus antecedentes voy a tratar de ser ágil en esta primera parte esos antecedentes digamos que están y los aportes pioneros en los años 50-60 de algunos economistas desde el área de la economía de la salud y de la economía en la economía de la salud y de los años 60-60 de la salud y del año 62 en el año 60-60 de dos aportes seminales en este tema del costeo de salud uno es el de ser un artículo la salud como inversión y doris dice en el año 67 publica su síntesis sobre estimación de los costos de la enfermedad creo que son dos referencias importantes porque pone evidencia como para ese entonces emerge una preocupación de los economistas para el asunto de los costos en salud digamos que el contexto explica porque los economistas a preocuparse por las entidades en escala de los costos para entonces particularmente en estados en los estados 12% en salud este interés entonces los economistas a votar el asunto siempre el acercamiento de una y otra son de distinto calado del acercamiento es un poquito más de los de teórico de la que ya conocen la aplicada al asunto de la salud y particularmente a ella le preocupa hacer un simple como la enfermedad y la muerte crematura asociada a la morbilidad supone unos costos sociales cierto que ella lo llama en términos de impactos en la productividad de las personas y ensaya en ese momento en el año 62 un primer acercamiento a lo que nosotros llamamos el enfoque de capital humano en salud entendiendo que la salud es provechosa para la productividad de las personas lo mismo que la educación y se entendía un poco la preocupación de muskin alrededor de eso porque se trataba entonces de darles digamos de argumentos para que los gobiernos y la sociedad aplicar a recursos a la salud en el sentido de que haciéndolo no lo hacía en el sentido de una inversión productiva sino una inversión productiva era alentando a los gobiernos que aplicar recursos a la salud era provechoso en términos de productividad y en términos de crecimiento económico entonces ahí hay un primer acercamiento al tema del enfoque de capital humano salud cierto lo que dice en el año 67 de alguna manera que existe y sistematiza y habilidad no sé en esos años respecto de asimilar en los procesos de atención médica como procesos estrictamente económicos cierto desde entonces entendemos que la prestación de servir de salud que asume un carácter un proceso productivo en cualquier otro porque al fin y al cabo se están usando recursos productivos que tienen valor para la sociedad y que además tiene pudiera tener los alternativos y dada la escala de los costos podría que él se atender a una valoración económica de esos recursos utilizados en atención bien nace esa preocupación de los economistas pero un poquito asesorada para entonces digamos que no de rs asume más una perspectiva de los prestadores y los y los financiadores de la atención médica era la preocupación de entonces como economista no desconocía que la perspectiva de ella siendo más abierta más social pero inicialmente el aporte de ella que lo ajuste en el posterior hasta los años 80 tenemos aportes de él en el territorio sobre esto realmente el enfoque de ella es un enfoque más en la perspectiva de los prestadores de los servicios de salud de los financiadores de los servicios de salud y por eso el enfoque a ella se llama el enfoque de los costos de la enfermedad porque su preocupación inicial era el costo que significa la atención médica y desestima un tanto el enfoque previo que ha planteado los que respecto de el enfoque de capital humano que atendía a otras implicaciones más allá de la prestación de los servicios de salud y como entenderemos enseguida está más conectada con el impacto en la mortalidad y tanto pérdida de capacidad productiva de los ciudadanos pero ahí está el origen de la preocupación de las economistas alrededor de este asunto obviamente nace aquí en el contexto de la emergencia de esa disciplina economía de la salud pero también tributaria de los aportes premios desde la economía total hay que decir que todos los días pero mi compromiso de la salud corporal en este proceso de los pedos son tomadas de aportes no hay no se encuentra de la economía ambiental es particularmente el tema que va a tocarse es el de el valor estadístico de la vida hay una posibilidad de darle valor a digamos a elementos intangibles intangibles una actividad de vida afectada por la enfermedad el dolor el sufrimiento esas esas metodologías de valoración de intangibles ya venían previamente desde la economía ambiental avanzar rápidamente debo decir que hay un aporte también que hay que resaltar es el aporte que hace es el grupo en los años 80 en su ya famoso manual de método de evaluación el programa de salud se ha constituido un referente obligado de todos los estudios de estos intentan hacer evaluaciones económicas de salud recorre en el manual de drummond pero lo importante aquí es es gastar que de uno que establece digamos un peldaño adicional en este estudio de costos en salud y es que mientras hasta rice se entendía que la preocupación era establecer los costos de la atención de la enfermedad como digamos información relevante para realizar los cursos y toma de decisiones con drummond hace un poquito el filón de lo que llamamos en las evaluaciones económicas completas en el entendido de que para la toma de decisiones de asignación de recursos de salud no basta solamente los costos monetarios cierto contables hay que incorporar también en la dimensión de los costos económicos en aquellas bienes y servicios que no tienen precio de mercado pero nos ponen coste de oportunidad y al lado de eso poner en la balanza también el tema de los resultados de la evaluación hoy entendemos claramente que la evaluación de alternativas de salud no es solo el asunto de costos sino también de una balanza entre costos y los resultados y lo que hoy llamamos los estudios de costo-beneficio costo-efectividad o costo-utilidad de ese recorrido tanto de economía ambiental como el problema de salud se ha asimilado de alguna manera en estos métodos de todos los días que finalmente digamos que establece para los años más recientes en la OMS y el Instituto de Médica de Salud para dar soporte al costeo de la carga atribuida a la contaminación y digamos que la diapositiva que les presento ahí creo que es muy relevante porque digamos pone en perspectiva el estatus de los distintos enfoques de costeos y de evaluación económica en salud esta es la que establece el grupo y que todos aceptamos el contexto de la evaluación económica en salud las evaluaciones económicas pueden clasificarse como lo dice la también que está allí en violaciones y completas y evaluaciones parciales todo depende si se está examinando costos consecuencias al mismo tiempo o solo costos y consecuencias y se están comparando uno o más alternativas de cursos de acción en salud en este caso podríamos decir que los estudios de costos de la enfermedad impulsado por RICE son un tipo de evaluación económica parcial y los estudios de costos de costos pero no le resta estatus e importancia de tipo de estudio porque son soporte para los estudios más de frontera y evaluación económica completa que están en el cuadro inferior derecho porque estos son completas porque este tipo de estudios están comparando tanto los costos como las consecuencias tanto los costos como los resultados en salud de dos o más alternativas por eso se le llama completo pero evidentemente para hacer este tipo de evaluaciones completa y que soportarse también los estudios de costos de la enfermedad si incluso hay problemáticas en salud que son relativamente vírgenes para los investigadores y en ese sentido el punto de entrada sigue siendo el principio de costos de enfermedad para saltar posteriormente a los estudios completos tipo costo beneficio costo efectividad y costo de utilidad de estos estudios de evaluación completa seguro que de pronto sergio tendrá elementos para más adelante resaltar cómo y el contexto de la evaluación de costos de la contaminación atmosférica con impactos en la monumentalidad de pronto de los estudios que son más relevantes en los estudios costo beneficios el poder costear los resultados de la contaminación en términos de coste del amor de los resultados en términos digamos de recursos financieros y habilita ese tipo de estudios el avance hacia el costo beneficio que de alguna manera han estado relativamente olvidados en la evaluación económica no sé si ese tipo no valorar monetariamente la vida humana y demás y por eso se han avanzado los últimos años años 80 y 90 hacia otros tipos de estudios que están contemplados ahí en la diapositiva son los estudios de costo efectividad y el de frontera que es el de costo de utilidad que tiene que ver con el efecto en calidad de vida y la medición de ese efecto en términos de años de vida ajustados por calidad cierto visto así entonces digamos que con la corte de riesgo y el tema musky y la sistematización que hace en los años 80 pudiéramos identificar entonces cuáles son los tipos de costos relevantes para los estudios de costos de la carne y la contaminación hay una primera clasificación de estos costos y que en principio hace consenso entre los expertos y esta clasificación está aquí a la izquierda de la diapositiva es la que sistematiza el rumbo que los costos los clasifican costos directos costos indirectos y costos infantiles y de pronto para los oyentes bueno atender a que aquí el concepto de costes directos no hace relación al concepto puntable de costos indirectos no olvidemos y aquí no estamos en el ámbito de la contabilidad sino de la economía y estamos hablando de costos económicos esto así entonces los costos directos se clasifican en costos directos médicos y costos directos no médicos directos médicos que están estrictamente asociados a la prestación de los servicios que permiten la atención de los pacientes y que se expresan en ayudas diagnósticas consulta general consulta especialista procedimientos y demás son los costos que se derivan del uso de recursos propiamente de las instituciones prestadoras de servicios de salud y los costos directos no médicos tienen que ver un poco con los costos que ocurren los pacientes mismos y familiares en el tema del transporte en los tiempos de traslado de espera la atención médica la alimentación que eventualmente tienen que asumir ellos para atender su problema de salud lo llevamos costos directos pero no médicos cierto y los costos indirectos recogen de alguna manera mientras que insisto la de arriba recoge el planteamiento inicial pionero de risa cierto de costos de la enfermedad el de los costos indirectos asume más la perspectiva de el capital humano inaugurada por el año 62 y se asumen como costos indirectos las pérdidas de productividad por muestras prematuras y las pérdidas de productividad por ausencias laborales ocasionadas por la enfermedad y finalmente se asumen también los costos intangibles los costos que derivan del dolor y sufrimiento y demás asociado mucho a la pérdida de vida de los pacientes que parece que digamos que no hay tradición en la economía de la salud de una estimación empírica de estos costos intangibles y cuando se ha intentado se echa mano de herramienta proveniente de la economía ambiental muy apegadas a lo que va a presentar más adelante relacionado con la disposición a pagar nuestros pacientes o la población para evitar el dolor sufrimiento o la pérdida del destino pero son costos intangibles me preguntarán a ustedes y cómo en los estudiosos de los costos de salud pensando en toma de decisiones como eligen qué tipo de costos incorporar yo diría que hay 22 caminos aquí todos los asuntos que definen los tipos de costos incorporar un asunto con trapático y ese los costos asumidos derivan mucho de la disponibilidad de la actualidad de información para ser efectivo ese poste y el segundo elemento que define los costos asumidos incorporar es el que tiene que ver con la perspectiva del análisis en la perspectiva del análisis lo que define qué tipo de puestos incorporar en economía de una salud se establecido distintas perspectivas para el corazón económico que pudiera ser la que es más asumida en este estilo de evaluación son la perspectiva de los prestadores con el financiador cierto si esa fuera la perspectiva que se subiera entonces habitualmente se toman en consideración sólo sólo los costos médicos los costos de atención de la enfermedad y la perspectiva del prestador cierto si la perspectiva no es si fuera de los pacientes y los familiares había que asumir solamente los costos directos no médicos los gastos de bolsillos los que asumen los familiares y los pacientes ya lo que tienen que ver con los costos indirectos y los costos de también y se asumen cuando la perspectiva más va más allá del prestador del servicio del financiador cuando la perspectiva más allá del paciente y es muy más una perspectiva social que la perspectiva que en general tanto en la relación económica como el costo de la carga ha venido sufriendo la unidad de sus metodologías de costeo y el instituto de métrica en salud la perspectiva social si fuera el caso estaríamos obligado obviamente a estimar los costos directos médicos tanto como los costos directos médicos los costos indirectos de la enfermedad y los costos intangibles en la perspectiva social sugerida por estas instituciones nosotros por digamos disponibilidad de información y por práctica habitual en la evaluación económica y la estimación de los costos estamos asumiendo sólo los costos directos médicos los costos de la y aquí no nos apartamos de el enfoque asumido portadores de ese instituto de métrica en sus métodos más recientes que es la que yo recojo el recuadro a la derecha y el recuadro de derecha están los tipos de costos que recomiendan la oem es el punto de métrica cierto particularmente en el estudio del informe de narain de 2016 digamos que es una conceptualización aparentemente distinta pero si atendemos en detalle verán que bastante similar a la asumida por grupo representado anteriormente entonces según el instituto los costos de la carga de la mortalidad debería digamos incorporar costos de recursos costos financieros directos del cuidado y tratamiento de enfermedad asociada la contaminación que son similares a los costos médicos directos que el nuevo domicilio un segundo componente serían los costos de oportunidad el costo de directo para la pérdida de tiempo para el trabajo del 12 que en palabras del concepto de los costos indirectos cierto y los costos de desutilidad o sea que en calidad de vida los intangibles que les llama broma es el costo del dolor sufrimiento de comunidad y o molestias ahora esas son las sugerencias desde un punto de vista digamos de vista para estimar estos costos pero la verdad es que finalmente en la práctica habitual y los mismos informes en costos de la carga de la mortalidad o la contaminación estimados por la ondes se centran fundamentalmente en los costos de oportunidad a los costos directos por la perdida por tiempo de trabajo derivado de la mortalidad prematura ellos han establecido que no hay digamos homogeneidad en la forma y que los distintos países se hace la extinción de los costes de la enfermedad o sólo los costes de los recursos primero porque la fuente de información son visibles son distintas la calidad de esa información para costear la morbilidad es difícil cierto de establecer hay grandes diferenciales allí incluso en los procedimientos de la arimétrica de los costos hay alguna diferencia entre los analistas de distintos países ellos estiman que hay más consenso y hay más homogeneidad en la mejor vida de los costos de oportunidad o sea de los costos indirectos derivados de la muerte prematura de ellos fundamentalmente se concentran en esos postos de oportunidades más desestima un poquito los costos de la de la enfermedad porque ellos estiman que en términos relativos aportan en mucha menor magnitud que lo que se deriva de las muertes prematuras y yo se estima entre 10 y 30 por ciento en la proporción de costos asociada a la enfermedad mientras que el fuerte costos derivado de la pérdida por muerte prematura cerca del 70 al 90 por ciento del total de costos no avanzan en metodologías duras definitivas sobre costos de resistencia bajo esas premisas y hemos establecido entonces la siguiente técnica para establecer los costos del amor y mortalidad al vivir a la contaminación del aire y el nivel del costo del amor y mortalidad sería el costo del tratamiento el costo de 10 por la enfermedad y el costo por mortalidad prematura y digamos que mientras que estos dos derivan de la morbilidad este último deriva de la mortalidad prematuro con enfoque de valoración un tanto distinto que me centro a los dos extremos porque son los que más aportan el total de costos de mori no mortalidad atribuida a la contaminación del aire que es el costo de tratamiento y el costo de muerte prematura para el costo del tratamiento y siguiendo un poco el enfoque de la economía de la salud y establecemos a partir de la identificación y digamos que de dos componentes los vectores un vector de recursos y un vector de precios o sea los recursos que se utilizan para la atención médica a los pacientes consulta médica medicamentos procedimientos y demás son los recursos los identificamos para cada una de las cinco patologías le establecemos la frecuencia del uso de estos recursos y luego a partir de un vector de precios establecemos el costo total del tratamiento en seguida pudiéramos votar cuáles son las fuentes de información los datos que soportan cada uno de estos factores para establecer el costo de tratamiento y el costo de días de enfermedad digamos que hay varios acercamientos ahí uno es el que deriva directamente de lo que significa las ausencias laborales cierto por la enfermedad y digamos que bastará con identificar en cada una de las patologías cuanto el promedio de necesidades laborales y multiplicarlas por el salario de un día correspondiente el último componente que es el más duro de el costo del amor inmortalidad de la contaminación del aire es el costo por muerte prematura aquí hay dos acercamientos tradicionalmente ha habido dos acercamientos uno es el valor y se es el enfoque que tiene más tradición de la salud es el que hemos adoptado nosotros es el enfoque del capital humano en el valor de la pérdida de años o días productivos y el costo por muerte y prematura a su vez como les decía estaba acá lo asumimos de la perspectiva de el enfoque capital humano y simplemente es el costo de la mortalidad prematura establecido por un grupo de edad de sexo y los ingresos y los años potenciales de vida laboral perdidos y los años potenciales de vida laboral perdidos y los ingresos y los ingresos al presente y digamos la enumbre de funciones con grupos de edad y sexo pero ya atribuibles a la contaminación del aire los años potenciales de vida laboral perdidos y pudiéramos entrar entre ahí más adelante se calcula alrededor de o a partir de la estimación de la edad de pensión y los ingresos también distribuidos por grupos de edad y sexo y se trata el flujo de ingresos en los años potenciales de vida laboral cierto y ajustados por dos componentes que pudiéramos conversar en detalle no se trabajaron uno es el entendido de que los ingresos y los salarios de las personas en el futuro crecen a cierto ritmo en principio está asociado a su nivel de productividad entonces crecen a una tasa g que es la tasa de crecimiento de ingresos asociados a la productiva laboral y aquí aplicamos contrario a lo que se hizo en la estimación de la carga por los años potenciales de edad perdidos aquí si aplicamos una casa de descuento social cierto digamos que porque el punto de vista económico y financiero tiene sentido hacerlo cierto porque habitualmente el manejo de finanzas se hace siempre en perspectiva de digamos casas de descuento porque las personas en el día a día manifiestan preferencias en el tiempo distinto en relación con el manejo de recursos financieros y demás digamos que ese es el enfoque nuestro cierto quisiera de pronto darle la palabra a sergio y después de volver sobre este aritmética de los costos para ver cómo operativizamos cada una de ellas y les parece verónica gracias profe manuel el próximo muy amplio profe si quieres cierra el micrófono gracias profe manuel puede ser esto gracias entonces muy amplia pues digamos como la explicación metodológica yo creo que nos da un panorama y una perspectiva de la complejidad que tienen todos estos análisis y los que pues digamos se utilizaron desde el proyecto de investigación pero entonces se nos quedan ahí unos asuntos que mencionaba el profe manuel desde esa perspectiva teórica y son esos costos intangibles que no se lograron incluir en el estudio de carga de la enfermedad y otra muy importante y es de sus fotos de la valoración pues de una vida no es cierto y aquí pues es importante el profe sergio dentro de toda su experiencia y aprovechando que está invitado este panel pues que nos cuente desde esa perspectiva y desde todo lo que se ha manejado bueno y la gente cuánto está dispuesto a pagar para disminuir su riesgo de lo que nos contaba el profe manuel de enfermar y morir no es cierto por por estar expuesto a la contaminación como abordamos esas esas temáticas o cómo se pueden abordar esas temáticas desde desde estas perspectivas muchas gracias verónica agradezco a todas las personas que nos están escuchando y viendo y de verdad que me siento muy complacido estar aquí entre tan buenos médicos epidemiólogos y economistas de la salud yo soy ingeniero forestal pero me dedico a la economía ambiental y como anécdota les tengo que decir que hace varias décadas ya cuando estudiaba los textos de economía ambiental un referente temático ahí es la contaminación del aire pero yo pensaba pero esto no pasa en mi país todavía no pasa en colombia o es que efectivamente no lo medíamos no medíamos el pd 2.5 y no ha alcanzado la dimensión que tenemos ahora y su impacto entonces déjenme por favor complementar le agradezco a manuel por esa completa descripción y resumen de las aproximaciones teóricas desde la economía de la salud del enfoque capital humano permítanme entonces compartir con ustedes la pantalla para mostrarles algo sobre el valor de una vida estadística valga la aclaración valga la aclaración es el valor de una vida estadística no el valor estadístico de una vida o sea inclusive entre los economistas ambientales se dicen que ha sido uno de los tantos nombres tan desafortunados que hay en los análisis económicos porque no se valora la vida lo que se valora es la disposición a pagar por una reducción en el riesgo de mortalidad asociada en este caso exposición a contaminación atmosférica pero es dable pensar que la vida es un valor infinito ni modo de pensar que es posible llevar a una métrica monetaria cuánto vale una vida estaríamos en un plano ético bastante complejo entonces permítanme aclarar que es el valor de una vida estadística y es lo que se paga entonces por reducir en el riesgo el riesgo permítanme entonces si me queda muy bien esta diapositiva les presento disculpas ahí por el inglés pero creo que no está complicado los costos asociados con la contaminación del aire tenemos costos de mercado como bien lo expresaba manuel que tienen unos precios que se reflejan en el mercado gastos en salud manuel hablaba de los costos de tratamiento la pérdida de productividad laboral él hay también un efecto en la agricultura algunos están empezando a manifestar también el efecto de la contaminación ecosistemas forestales o naturales e impactos que les parecen fachadas y los costos de mantenimiento de limpieza que tienen que hacerse estas fachadas por contaminación y tenemos aquí en rojo en rojo los que si son muy importantes pero más desafiantes porque no existen técnicas de mercado directo imagínese lo que habla manuel de la disutilidad de estar enfermo el dolor en la angustia de saber que tengo una enfermedad crónica como puede ser digamos un cáncer de pulmón que va a durar unos años y que efectivamente es atribuible a una exposición a contaminación atmosférica esa disutilidad y también ni que hablar del asunto final mucho más complicado como en la mortalidad y sobre todo mortalidad de vidas prematuras cuando entonces se recorta la expectativa de vida ustedes pueden ver que una gran cantidad de costos asociados y efectivamente concentrémonos un poco aquí en desutilidad y en mortalidad quisiera traer acá lo que recientemente se publicó en la revista lancet y efectivamente fue el resultado de más de dos años de trabajo de un grupo grande de personas muchos de ellos economistas ambientales e inclusive uno diría que este informe lancet de publicado en 2018 que les aconsejo leer cuidadosamente tiene uno un trabajo fenomenal porque cuando podemos hacer esto en nuestros países dedicar un recurso humano a calificado a estudiar este tema permítame entonces mostrarle aquí brevemente aquí tenemos diferentes fuentes de de riesgo en la parte ambiental tenemos aquí en la parte más izquierda tengo lo de contaminación de aire pero recuerden que en salud ambiental también tenemos riesgos por agua elementos ocupacionales en los sitios de trabajo y ni qué decir disposición a químicos metales etcétera cuando miramos en toda la cantidad de muertes estimadas en millones por aire por cuatro fuentes distintas está el instituto de métrica de salud como mencionaba emmanuel y está también las estadísticas de la organización mundial de la salud nos da que tenemos seis millones de muertes por contaminación del aire y mire que es una cifra sustancialmente mucho más grande con respecto a los otros riesgos en términos de salud ambiental entonces es mucho más importante en términos de magnitud las muertes asociadas a exposición por contaminación de aire como ustedes pueden ver también hay unas gráficas que nos muestran esas líneas el nivel de incertidumbre es más aquí ustedes cuando estaban haciendo este estudio y efectivamente recordarán ustedes todos cuántas personas se mueren verdaderamente por causas reales por exposición a contaminación en el área metropolitana y me alegra mucho que la facultad nacional de salud pública con todo ese prestigio esa tradición que tiene pues haya abocado digamos ese trabajo pues porque nosotros desde la economía ambiental no entramos a ese terreno tan interesante y tan importante como es la epidemiología listo miremos entonces aquí esto la magnitud perdón y ese informe lance también tiene lo siguiente cuánto está dispuesto a pagar lo que nos comentaba verónica pues es obvio que la disposición a pagar pues va a estar afectada por ingreso por cuestiones culturales la percepción que tengo yo por el riesgo frente a contaminación en este caso a contaminación atmosférica y es dable pensar que los países más ricos en esos países pues la gente tendrá una disponibilidad a pagar mayor ahí tenemos los datos ustedes pueden ver que un país de ingreso alto categoría de ingreso definidas según el banco mundial pues una persona de un país de ingreso alto está dispuesta a pagar va a manejar números redondos mil 470 dólares entre paréntesis lo que tenemos es el número de muertes por cada 10.000 habitantes como se suele expresar el riesgo un país de ingreso medio alto la persona y está dispuesta a pagar 520 dólares y en un país de ingreso medio bajo 85 dólares si publicamos a colombia que lo ubicaban en ingreso medio ya no tan alto ahora por este kobe 19 pero estamos ahí entre 85 y 523 para poner un rango bastante grande también entre 85 y 523 dólares estoy dispuesto a pagar que por reducir el riesgo de morir por exposición a contaminación atmosférica esto y efectivamente un país de muy bajo ingreso está dispuesto a pagar apenas 13 dólares fíjense entonces que los números que están en paréntesis estamos hablando de siete muertes para ingreso medio siete muertes por exposición a contaminación atmosférica por 10.000 habitantes la pregunta que les quiero hacer al final con los estudios ustedes cuántas se mueren cuántas personas se mueren en el área metropolitana por 10.000 habitantes yo hice un cálculo rápidamente que ahora podríamos hablar al respecto a mí me parece que es altísimo lo que está pasando en el área metropolitana que hicimos nosotros pues nosotros como les digo yo trabajo economía ambiental trabajo de forestación tropical trabajo de manda de agua en escenarios de cambio climático y por esta fortuna de tener este problema me dijo bueno me falta trabajar ahí nos encontramos la contraloría general de medellín que tiene su responsabilidad hacer control fiscal y del caso ambiental mirar los costos económicos de los impactos en este caso la contaminación atmosférica e iniciamos un trabajo conjunto para mirar el tema créanme que lo que se publicó recientemente que y que generó tanto revuelo yo no estaba en el país porque estaba en año sabático cuando se publicó esto por la contraloría lo que nosotros hicimos ahí fue dedicarnos un año año y medio a mirar la información nomás y a formular un proyecto de investigación que en su momento se le presentó a otras entidades créanme que como ustedes lo vieron en conversatorios anteriores es un asunto caótico la información que tenemos porque la la encuesta su origen destino que nos da una idea de movilidad está por un lado los rips están por otro lado y no tienen digamos ni siquiera las direcciones hay una incertidumbre frente a la causa de la muerte tenemos las estaciones las estaciones que miden pn 2.5 no todas las estaciones lo miden la serie de tiempo es totalmente distinta y sobre todo que es un punto apenas equis donde está la estación y no tenemos inferencia espacial en otras palabras no tenemos una superficie continua de contaminantes creo que lo explicaron muy bien me imagino los expertos en geolocalización y los retos que hay por mejorar ese sistema nos dimos a la tarea antes de analizar toda esa información hagan de cuenta hacer un barrido general año año y medio en eso y el proyecto en verdad que es que salió de ahí es este el que estamos ejecutando con una organización internacional de economistas ambientales desde el segundo año pero sirvió mucho la información preliminar que obtuvimos con el estudio de la contraloría y es el proyecto financiado por amparo mejor cuál es el proyecto es el proyecto que estamos abocados vamos a calcular la disponibilidad a pagar por reducir el riesgo de mortalidad causado por a por contaminación atmosférica en áreas urbanas y lo estamos haciendo en tres países colombia específicamente la área metropolitana chile y costa rica en últimas lo que estamos es tratando de tener el mejor cálculo del valor de una vida estadística para países en desarrollo porque se ha hecho muy poco en esto se han hecho estudios del valor de una vida estadística principalmente en países desarrollados y con el método de preferencias reveladas como dicen los economistas que básicamente salarios hedónicos créanme que cuando vamos a la literatura me quedé supremamente sorprendido de que hayan tan pocos estudios para qué me sirve el valor de una vida estadística para política pública si vamos a generar acciones que reduzcan la muerte en el área metropolitana podemos calcular los beneficios al multiplicar el número de muertes reducidas atribuibles directamente a las acciones que se hacen en términos de política pública multiplicado por el valor de una vida estadística sea el valor de una vida estadística es una métrica de suprema utilidad para los análisis costo-beneficio que sólo análisis más completos como decía el manuel entonces porque no darnos a la tarea de calcular el valor de una vida estadística eso lo hicimos con método de salarios hedónicos hay una hay un tecnicismo acá en verdad no sé nuestros países no tienen datos de panel ahora nos podemos referir al final de esto mientras en países desarrollados se estudian cortes y las monitorean por tiempo para configurar una rica base de datos llamada datos de panel nosotros no tenemos eso entonces aquí hay que acudir utilizamos lo que llamamos pseudo paneles es una aproximación de un famoso economista que se cayó al nobel que es angustito y dio una posibilidad de decir pues si no tienen paneles porque no usan pseudo paneles esa fue la la técnica que usamos no voy a entrar en ese tecnicismo econométrico el modelo que estimamos fue el salario como función de años de educación experiencia riesgo de fatalidad en sectores económicos es por lo tanto es un riesgo la gente está tomando decisiones frente a que me voy a un trabajo con un mayor riesgo de un accidente laboral algunos dirán yo si lo haría estaría expuesto si me paga mal que es miren que hay unas hay un trade off entre riesgo y mayor salario y eso es lo que están revelando las personas cuando toman decisiones frente al tipo de salario que eligen algunos de somos más miedosos y bueno yo quiero el proceso universitario no me quiero meter en ningún riesgo ni accidente comparado de pronto a un minero y por eso es que tiene digamos la aire l diferente tarifa y valoración del riesgo dependiendo de la ocupación que usted tenga tengo una cuestión de efectos fijos y un error y por lo tanto lo que estamos calculando aquí la disposición a pagar por una disminución en el riesgo por mortalidad como resultado de un accidente de trabajo que nos hizo esto para medellín y colombia por primera vez probamos varios modelos pero traje el dato más simple los resultados sugieren que el valor de una vida estadística en el caso de mercado laboral es de 1 a 1 como a 5 millones de dólares de menos 2017 ese dato no se tenía en colombia tengo una tengo una gran pregunta es el riesgo por muerte en el lugar de trabajo un proxy del riesgo por muerte por exposición a contaminación atmosférica empezamos con este método de preferencias reveladas y ahora en este segundo año vamos al método de preferencias declaradas vamos a hacer un experimento de escogencia discreta híbrido para así evaluar la exposición a contaminación atmosférica pero no se imaginan ustedes los que nos oyen y nos ven el desafío que es esto empezamos a estudiar y la primera pregunta es cómo percibe la gente el riesgo frente a contaminación atmosférica hagamos un cálculo sencillo supongamos que la población del área metropolitana son 3 millones 800 mil personas haciendo un cálculo me puede equivocar pero creo que no está muy volado y según lo que usted reportaron en el estudio realizado hay 5 mil 800 muertes anuales en el área metropolitana atribuibles ojo no relacionadas atribuibles a enfermedades relacionadas perdón que 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 son la consecuencia la muerte es consecuencia de esta enfermedad no hay duda frente a esa causalidad si puedo relacionar a atribución como como lo estoy entendiendo no es relación sino que hay casualidad hay una enfermedad respiratoria aguda isquémica de corazón efectivamente tiene su causa digamos en exposición a contaminación atmosférica y pm 2.5 como ustedes como médicos muy bien han acopiado esa evidencia si tengo esa mortalidad entonces quiere decir que hago un cálculo sencillo y me da que de 655 habitantes uno muere cada año pongámoslo en 10 mil es de 10 mil personas en el área metropolitana mueren 15 va a tener un riesgo la persona que va a pensar imposible que sean más de malas de 10 mil 15 yo no creo que yo sea que en esos 15 la pregunta es cómo percibimos el riesgo y uno dice no pero espere un momentico y es que yo me expongo pero hay una hay una cuestión genética puede que no adquiera un cáncer de pulmón piensen en el riesgo ahora también de contagio en el COVID lo mismo me contagiaré no me contagiaré unos tienen más probabilidad pero unos también piensan no si tengo el debido cuidado reduzco el riesgo la percepción del riesgo es un asunto supremamente complejo el otro asunto es que controlabilidad tengo yo de riesgo estamos estudiando eso para poderlo incluir bien en la encuesta y creo que en uno en un año podríamos tener resultados de un trabajo que no se ha hecho ni en colombia ni en latinoamérica y algunos muy reputados economistas ambientales que si yo quiero participar en ese trabajo se haría por primera vez en colombia y yo los invito a la facultad nacional de salud pública a los médicos a que nos unamos que trabajemos conjuntamente me parecería una situación de que podamos trabajar conjuntamente yo lo hago desde la economía ambiental pero ustedes tienen una gran trayectoria desde el punto de vista de la economía de la salud yo dejo ahí para que podamos avanzar profe muchas gracias incluso muy buena explicación sobre lo que es el valor de una vida estadística porque ese concepto le genera a uno muchas dudas tenemos varias preguntas y reacciones del público frente a lo que usted nos está mencionando y es por ejemplo entonces frente a ese valor de que lo que estamos dispuestos a pagar en esos análisis en esos estudios se ha podido identificar o sea que tanto está dispuesto a pagar la persona, la población como tal, el ciudadano y que tanto está dispuesto a pagar el estado sobre la disminución del riesgo o sea se tienen esos abordados es una muy buena pregunta porque permite diferenciar claramente las dos corrientes de trabajo nosotros estamos interesados en estimar lo que las personas están dispuestas a pagar no el estado cuando el estado encuentra que verdaderamente tiene unos costos económicos altos asociados a mortalidad o inclusive morbi mortalidad deberá pensar que deberá reducir esos costos sociales pero lo que nosotros llegamos es hasta generar el dato de un valor de una vida estadística para que sirva en la formulación de política pública y en las asignaciones que debe hacer el estado en términos del manejo de una mejor calidad de vida inclusive yo creo que como objetivo del estado de las autoridades ambientales debería ser reducir el número de muertes o sea debo hacer algo para que ese número de muertes no sea tan alto la morbilidad no sea tan alta la pregunta que uno se está haciendo ¿qué hago para reducir ese número de muertes? cuando tengo la reducción del número de muertes los beneficios quedan cuantificados al multiplicar por el valor de una vida estadística que es la métrica que estamos obteniendo en nuestros estudios ok profe entonces en este sentido esos análisis están digamos atravesados por la subjetividad de la población frente a la percepción del riesgo es decir aquí es muy importante entonces que tanto las personas o en este caso la población de los territorios donde se hacen los análisis conocen y están apropiados de lo que pasa en el territorio o sea que si conocen o no los niveles de contaminación el daño al que están expuestos ese sesgo ese sesgo estaría implícito en esos cálculos esta es otra muy buena pregunta Verónica pasa lo siguiente hace unos años yo no quise incursionar en esta área porque imagínense cómo explicarle a la gente inclusive el PM2.5 era muy difícil de dónde proviene el PM2.5 o sea la cantidad de información era supremamente limitada miren que a raíz de las contingencias ambientales que han ocurrido en el área metropolitana y la pedagogía tan importante que se ha hecho desde muchas áreas del conocimiento la gente entiende el problema es más lo estamos viendo la gente estamos perdiendo la visibilidad hay afectaciones en salud y puedo derivar en un cáncer de pulmón en un problema de enfermedad isquémica del corazón y la gente empieza a decir oiga esto me puede pasar a mí la pregunta entonces que estamos interrogando es cómo va a percibir el riesgo algunos dicen la gente es muy mala para calcular el riesgo otra teoría dice yo creo que la gente va aprendiendo mala pero aprende aprende a calcular su riesgo ¿dónde tenemos situaciones de riesgo? en seguros cuando la gente decide asegurar su carro es porque claro en Medellín continúe en el área metropolitana es tanto el robo de carros que yo lo tengo que asegurar porque sí o porque no porque no va a arriesgar de que pierda el valor del activo la mejor información que tenemos estamos hemos hablado con psicólogos me ha tocado ir a hablar con psicólogos a las universidades venga psicólogos yo soy ingeniero por estar en la economía ambiental pero ¿cómo se percibe el riesgo frente a contaminación atmosférica? creo que estamos en un aspecto verónica supremamente interesante ¿cómo se cuantifica el riesgo? ¿qué tanto saben las personas sobre ese riesgo? ¿qué tantos cestos hay ahí frente a ese riesgo? es muy importante tu pregunta no muy interesante y yo no quiero dejar es que tenerte aquí profe Sergio es muy valioso antes de de conversar un poco sobre cómo abordamos desde los métodos de la información y el procesamiento de datos que nos contarán ahorita yo sí quisiera preguntarle profe Sergio profe Manuel con este tema de la percepción del riesgo y de lo que estamos dispuestos a pagar algo que nos comenta el público es entonces las personas estarían dispuestas a pagar esa sobretasa de contaminación pues no importa entonces que contaminemos porque igual pagamos eso no sería un asunto contraproducente en la digamos en el impulso de políticas públicas que aumenten los impuestos a pagar en las personas para como un pago contra prestación por por contaminar es decir dos o tres cositas que creo que conviene precisar con lo que ha manifestado Sergio una hay un gran una gran dificultad para estimar el valor de una vida estadística con preferencias declaradas ¿cierto? y es el tema en que estamos la percepción del riesgo ¿cierto? cuando uno valora eso ojo no se está hablando individualmente es una valoración social ¿cierto? lo que se hace primero hay que calificar eso lo que resulta de ahí es socialmente cuánto es el valor de una vida estadística a partir de la declaración de disposición a pagar para reducir el riesgo ¿cierto? o sea el asunto no es que la gente esté dispuesta a asumir el riesgo y no no es justamente es preguntándole y depende cómo se diseñe el instrumento Sergio sabrá más que yo de eso el instrumento suele simular un mercado el mercado de la contratación ¿cierto? y a la gente se le pregunta mire usted está dispuesto a asumir un programa público que vale tantos millones para evitar el riesgo de mortalidad reduciendo el PM 2.5 en 10 puntos en 10 unidades o sea lo que se hace es simular un mercado que no existe pero se simula a través de la encuesta la valoración es valor social primero eso que hay que hay dificultad para que las personas perciban bien el riesgo siempre la hay en todos los estudios la hay ¿cierto? que hay unos diferenciales enormes porque es una valoración subjetiva de acuerdo a la disponibilidad de ingresos que tenga la gente la edad el nivel educativo el nivel de exposición en que están etcétera etcétera es evidente que hay unos grandes diferenciales que el asunto está atravesado por la subjetividad claro que está atravesado por la subjetividad por eso las grandes distancias en el 2017 la publicación de la OSD sobre Sergio lo conoce un meta análisis que se hizo con estimaciones de valor estadístico de la vida de la vida estadística son cerca de 89 o 90 estudios y valoraciones pues las valoraciones se van desde hasta de 2.000 dólares hasta 25 millones de dólares imagínate los diferenciales van desde una valoración de la vida estadística de 2.000 dólares hasta una valoración de 25 millones de dólares y claro claro yo me da pena dejarlo aquí pero ya tenemos poco tiempo yo quisiera que la profe Nora nos contara con todo esto que nos han contado el profe Sergio y sus dificultades también para el proyecto que tuvo y los retos que tuvimos en nuestro proyecto bueno a partir de las fuentes de información que hablamos hace 15 días y al principio que se utiliza cuéntanos que es lo que realmente se utiliza y nos sirve y como está esa esa información en el país que tan fácil que tan factible que el nivel de incertidumbre toda esa información nos genera para poder abordar estos costos de carga de enfermedad bueno buenas tardes para todos internautas seguidores de las redes de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia bueno creo que es un reto lo que estamos conversando es un reto desde el punto de vista métodos tanto para los economistas como para los que apoyamos el aspecto de información yo diría que la la primer pregunta que grado de incertidumbre bastante porque tenemos que recordar que la morbi mortalidad la mortalidad es un asunto que se puede casi que que limitar porque recuerden que la base de la mortalidad es el certificado de defunción a ese certificado de defunción es una cosa que ya está descrita puede tener errores en la certificación por errores médicos o errores de la persona que está haciendo el registro la validación de ese certificado pero ya es un hecho la mortalidad con respecto a la morbilidad hay un gran una gran incertidumbre recuerden que la morbilidad está compuesta por la morbilidad sentida o percibida la mortalidad atendida y la morbilidad no instrumentalizada a través de ninguna de estas dos herramientas entonces yo diría que el grado de incertidumbre es bastante amplio pero independiente de eso creo que es un buen elemento de partida la mortalidad atendida la mortalidad la morbilidad atendida ¿qué es la morbilidad atendida? es todos los procesos que se dan en la atención bien sea en actividades de promoción y prevención o ya en las actividades de diagnóstico que pueden ser consulta externa urgencias hospitalización todo lo que es tratamientos y procedimientos entonces con ese amplio ámbito que ustedes pueden encontrar que es la morbilidad imagínense una persona un individuo ese individuo normalmente se segmenta cada que hace una consulta entonces yo te diría que me parece interesante dos cosas importantes para este abordar y quizás la cosa todavía me ves pero perfectamente entonces yo creo que el punto más importante para nosotros iniciar ese los costos de la carga de la enfermedad atribuible a la contaminación ambiental porque fue atribuible que es otro significado importante desde el punto de vista epidemiológico entonces tuvimos que hacer un trabajo base que yo diría que fue un reto y voy a destacar el grupo de personas que estuvo conmigo desde que empezamos con el profesor Hugo Gabriel y todos pero voy a destacar el grupo humano que me acompaña que en este caso son Alejandro Gutiérrez Juan Pablo Elguín Marín Valeria Valencia Lucas David Farley Gutiérrez que fueron las personitas o personas porque son jóvenes talentos en investigación de conciencias estudiantes egresados de nuestro programa académico lo cual entonces nuevamente quiero resaltar los programas académicos están dando también respuesta a unas necesidades que se tienen desde la interdisciplinariedad entonces en ese orden de idea lo primero que hicimos fue preparar hacer una planeación para obtener esos datos y esa planeación que implicó hacer una revisión de las guías clínicas ¿por qué? porque para partir de un proceso tan importante el país ha desarrollado unos aspectos que yo creo que son básicos que tienen que ver con el fortalecimiento que hay desde el punto de vista médico y eso se llaman unos protocolos o guías entonces en ese caso revisamos guías de infección respiratoria de enfermedad respiratoria básicamente infección infarto agudo del miocardio enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón a partir de esas guías se hizo una exploración el profesor Emanuel nos había pasado algo sobre la matriz de los datos de costos y de allí empezó entonces yo creo que esto es más dialógico y en este momento entonces diría Emanuel en eso que él pasó él pensaba que todo estaba bajo el mismo nivel él pasó una matriz muy interesante donde él describía casi que lo mismo cualquier evento que hubiera asociado a un término de salud entonces eso fue lo que llegó a hacer un procesamiento que creo que fue importante y en ese tratamiento hicimos un trabajo interesante entonces de ahí vendría como la primera pregunta el grado de incertidumbre lo pueden tener hasta los propios datos de la atención pero el grado de incertidumbre es que no está tomando el total de la morbilidad en este caso para los estudios de costo y de utilidad de beneficio de actividad la muerte tendrá siempre una connotación en cambio para la morbilidad tuvimos que hacer una serie de acuerdos y de revisiones para como facilitar esto llenar hasta el tiempo que son las 5 y 17 para terminar en una forma pues como amena y poder dejar un tiempito para las otras preguntas entonces básicamente la fuente de información nuestra una cosa son fuentes de información y otra cosa es detección de los casos recordemos que los sistemas la fuente básica es la historia clínica las otras cosas los otros son registros secundarios los registros secundarios que utilizamos para este estudio de la morbilidad fue básicamente los registros individuales de prestación de servicios pero en este caso nuestro grupo explotó todo lo que había en ese registro individual de prestación de servicios ¿en qué sentido? entonces eso fue lo interesante primero los eventos que se definieron que el ministerio de salud y protección social los denomina eventos en tinela y eso tiene una connotación epidemiológica interesante que la explicamos en el panel pasado pero podemos volver a recordarlo es un evento una enfermedad o un estado de salud que requiere una atención ¿por qué? porque pueden hacerse medidas para mejorar la salud o para hacer medidas de prevención y promoción de la salud en caso de una enfermedad para evitar que sucedan todas esas cosas hasta que finalicen un episodio de defunción o muerte entonces ¿qué es lo interesante de esto para usted? me parece que sería interesante entender que primero se definieron los casos fueron alrededor de 2 millones 970 mil casos que se identificaron de los registros que se verificaron de la ciudad de Medellín del año 2016 cuando identificamos los casos y se anonimizaron y se cumplieron todos los requisitos que debe tener el protocolo de anonimización de anonimización identificación del caso pudimos asociarlo a otras cosas entonces recordemos ese individuo lo asociamos a los registros de los RIVS de consulta externa de urgencias y de hospitalización y básicamente allí jugamos con otras cosas importantes que tienen estos registros estos registros tienen lo que se llaman los procedimientos y un registro que tiene que ver con medicamentos entonces allí nos basamos en cosas que el país ha estandarizado entonces aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis vale la pena decir ¿quieres decir algo Emanuel? No dale me parece que aquí hay algo importante y es que el país tiene un esfuerzo grande en manejar información y en tener esos datos abiertos porque son datos que generalmente todo el mundo puede acceder a ellos entonces en este caso nosotros identificando los casos fuimos a identificar todo lo que tenía que ver con las fuentes de información entonces básicamente estos registros individuales de prestación de servicios que están regidos por toda la normatividad que hay en Colombia estos registros son muy útiles porque permiten desde la formulación de políticas hasta esta descripción de análisis de la mortalidad de la morbil mortalidad en este caso porque también tienen mortalidad pero básicamente nos centramos en la morbilidad utilizamos un estándar que es un estándar de procedimientos ese estándar se denomina clasificación única de procedimientos que tiene también un estándar que identifica cosas importantes que tienen que ver con procedimientos diagnósticos terapéuticos que son quirúrgicos y no quirúrgicos entonces imagínense ustedes estábamos viendo infarto agudo del miocardio estábamos viendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica infecciones respiratorias y enfermedades respiratorias agudas cáncer de pulmón entonces todo eso nos obligaba sí nos obligaba a revisar entonces todo lo que tenía que ver con la protección específica y detección temprana enfermedad general y enfermedad profesional además teníamos que mirar cosas de vacunas procedimientos ontológicos no se revisaron pero también los contiene entonces revisado todo la clasificación única de procedimientos pudimos detectar que habían procedimientos que se asociaban a las enfermedades que les enumeré previamente posteriormente a esto para la valoración que se necesitaba hablamos si necesitábamos la codificación única de medicamentos para los sistemas de registro de información del país los CUNS pero que como era información del año 2016 utilizamos lo que se llaman los ATC que es el Anatomy Therapeutic Chemistry que es la clasificación que tiene la FDA para esto en este caso el INVIMA ha actualizado estas codificaciones y estas clasificaciones que nos permitieron hacer esto entonces en general tenemos 2 millones más o menos 970 mil casos teníamos alrededor de 181 mil 400 procedimientos y teníamos alrededor de 31 mil 855 medicamentos ¿qué se hizo? esos procedimientos con los casos se hizo un proceso interesantísimo de trazabilidad y esa trazabilidad es la que nos permitió ir hacia una matriz de análisis de costos que ya se estaba definiendo con el profesor Emanuel pero entonces ¿qué podríamos decir? que en la matriz de datos para análisis de costos se necesitaba también verificación de calidad de los datos de los procedimientos y medicamentos entonces se hizo lo mismo se hizo lo mismo para tumores de los órganos respiratorios especialmente cáncer de pulmón para la enfermedad cerebrovascular que se me había olvidado comentárselas el infarto agudo del miocardio infección respiratoria y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica entonces teniendo todo eso nosotros pudimos trabajar para cada una de las enfermedades cada una de ellas si hubiera tenido tiempecito si me lo permite puedo hacer una breve presentación pero ya son las 5 y 24 no creo que nos dé el tiempecito pero más adelante si se dan una oportunidad o cuando se dé otro podríamos entonces mirar las diapositivas o la presentación que daba cuenta de esto entonces básicamente esto fue un trabajo es un trabajo interno pero es un trabajo que es longitudinal a todo el estudio de carga de la enfermedad y en este caso al análisis de cosas muchas gracias ok muchísimas gracias profe me apagaste el micrófono sí claro ya ya listo entonces pues para finalizar yo creo que el tiempo se nos va volando aquí hay dos temas fundamentales uno es bueno y como esto lo vamos a utilizar para la política pública yo creo que aquí a nivel de país a nivel de país hay algunas experiencias de cómo se han utilizado estos análisis de costos para la generación de políticas pero yo creo que a nivel de los territorios de las ciudades de los municipios de las áreas metropolitanas y ahí es un gran reto para la universidad hacer una muy buena transferencia del conocimiento de cómo todo esto le va a llegar a los tomadores de decisiones para que realmente esto se vea implementado en buenas políticas públicas que produzcan el efecto deseado que es disminuir esa carga ambiental de la enfermedad disminuir las muertes que tenemos por carga ambiental de la enfermedad que son temas que todavía nos falta mucho más conocimiento alrededor como lo nos expresa la profe Nora nos falta mucho todavía certidumbre sobre la información y pues esperando los resultados que tenga el profe Sergio sobre ese valor de vida estadística yo creo que van a complementar los resultados de este trabajo finalmente agradecerles yo sé que son muchos los tópicos que quisiéramos presentar pero pues en hora y media es muy poco y quiero agradecerles a todos agradecer a todos los participantes durante estos cuatro ciclos de conversatorios sobre los procesos metodológicos que abordaron en el proyecto darle las gracias a todos los panelistas que estuvieron en este ciclo de conversaciones a los jóvenes investigadores que yo creo que están haciendo un trabajo excelente en su proceso de aprendizaje pues que hemos estado en la mano con ellos pues yo creo que vale la pena resaltarlos todo el equipo de comunicaciones de la facultad de salud pública que apoyó pues la realización de este conversatorio y pues en general todo el equipo pues de conciencias del proyecto pues financiado por conciencias no nombra ninguno para que no se escape nadie pero entonces esto ha sido detrás de todo eso el detrás de cámaras es un ejercicio intenso de casi ya tres años finalmente quiero invitarlos para que estemos pendientes de la agenda de la facultad para el conversatorio o el evento que se hará en los próximos meses en el segundo semestre para mostrarles y presentarles los resultados de todo este trabajo que se desarrolló financiado por conciencias y por la universidad de antioquia y acompañado por la secretaría de salud de medellín que yo creo que son fundamentales y bueno no queda más que agradecerles desearles a todos una feliz tarde y podernos ver en una próxima oportunidad bueno muchas gracias muchas gracias 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 gracias